Soy la hermana Beatriz González de la Congregación de las Hijas de San Camilo. Soy de origen peruana. Mi función aquí en el hogar, ahora en la actualidad, soy la directora del hogar Monseñor Adolfo, la que dirige y que tiene que llevar adelante la fuerza y el motor. Y bueno, sí a mí me gusta, me gusta estar en la actividad, tener a los ancianos motivados, alegres, contentos. Me gusta hacerlos bailar. Llegué a Cuba en el año 2018 ilusionada porque siempre yo quise ser misionera. Quería ir en África y cuando me dieron la oportunidad de venir a Cuba, entonces yo acepté y dije sí, escribí mi carta, voluntariamente vengo a Cuba. He tenido experiencia ya de trabajar en clínicas, en casa hogares y esta ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, porque a pesar de las carencias que a veces podemos sufrir, pero lo bonito y gratificante es el cariño, el aprecio de los ancianos. A veces para ellos nosotros somos sus hijos, somos sus nietos, dependiendo de cada anciano, pero eso es lo más bonito. Nuestra misión de cuidar al enfermo yo aquí la siento que es más fuerte y más viva. Una experiencia que yo tengo aquí en el hogar así fuerte fue durante el periodo del COVID. Estábamos encerrados, no podíamos tener ningunas actividades, pero el trabajo sí era más fuerte, porque teníamos que pasar habitación por habitación, llevando los alimentos y todo el equipo, todo el colectivo que trabajaba aquí estábamos siempre dentro, dando cada uno lo mejor de uno mismo. Y también otras experiencias así bonitas que he podido tener es cuando los ancianos, que yo nunca había pensado que un anciano podría enamorarse y que de pronto quiera casarse. Tuve esa experiencia y tuvimos dos matrimonios que realizamos aquí, y les ayudamos a prepararse. Y bueno, ahora ellos están aquí y pasan su vejez juntos. Me ha gustado. Sí, seguramente, como siempre digo yo, el día que me digan de aquí te tienes que ir, seguramente alguna lágrima saldrá porque también soy humana y me encariño con la personal, con los ancianos, con las personas que conozco.